La autora de los artículos Lazo, Magnate, Offshore y Lazo en jaque por los negocios en Panamá, del diario argentino Página 12, reiteró los principales argumentos de su investigación. Primero, Guillermo Lazo se auto vendió el banco Banisi S.A. usando la figura de un holding donde él figura como el principal accionista bajo el nombre de Pietro Oberseas. Con lo cual, todo hace indicar, hay toda una prueba indiciaria de que Guillermo Lazo se auto vendió el banco Banisi. Segundo, reafirmó que Banisi S.A. es un banco de papel que es controlado desde Ecuador. De hecho, él mismo reconoce hoy en día, reconoce que él tiene un banco pequeño en Panamá, el banco Banisi. Nosotros sabemos que ese banco Banisi es un banco de papel, un banco offshore, propiedad de Guillermo Lazo. Esto podría configurar el delito de peculado bancario que tiene pena de prisión. Pero además, la periodista argentina dio a conocer que Roger Arosemena Benítez, notario que se encargó del registro de los bienes de Guillermo Lazo, es su socio en dos empresas domiciliadas en Panamá, Bonarca S.A. y Taladeza S.A. Está claramente, es el documento de la Corporación Multivg. Ustedes ahí pueden ver, ¿no?, el abogado, el Roger Arosemena Benítez. Es el notario de Guillermo Lazo. Claro, revisando tanta documentación a la que tuvimos acceso, a poco de andar, ¿qué vimos? ¿Qué pasó con la documentación? Este notario, Roger Arosemena Benítez, que certifica la Corporación Multivg, Andian Investment, como todas las otras compañías que notariza Guillermo Lazo, es un notario offshore. ¿Y por qué decimos que es un notario offshore? Porque es socio de Guillermo Lazo en al menos dos empresas en Panamá. Según la periodista argentina, el notario Roger Arosemena Benítez sería propietario de otra empresa offshore, denominada Trans Services of Trouser, cuyo giro de negocio es el ámbito inmobiliario. No me corras, no me corras, estoy acá. No me corras, por favor, si estás subiendo. ¿Qué te refueres? Una periodista. Por favor, y una compañía. Señor Lazo, señor Lazo, soy Cintia García de Buenos Aires. Le quiero saludar. Tiene la suerte que tiene. Venga, ayúdeme, quiero preguntarle. Contésteme. Señor Lazo. Señor Lazo. Señor Lazo. Señor Lazo. Señor Lazo. No me saques, un minuto. No me saques. Gracias a todos los actores políticos y sociales, gracias a los medios de comunicación. Muy rápidamente, mi hermano y amigos aquí presentes, el día de hoy queremos compartir con democracia y poder progresar sobre el esfuerzo del Estado de los Estados Unidos. Gracias a todos los actores políticos y poder progresar sobre elцы. Un poquito más, no, por favor. No, ni toques. No, ni toques. Solo necesito un metal nada más. Sí, solo necesito un metal, caballero, por favor. Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero mal habido. ¡A los presidentes! ¡A los presidentes! ¡A los presidentes! A las 5 de la tarde. Vamos todos juntos a las calles a defender la voluntad popular. A defender la voluntad popular. Hasta que se proclame la victoria del cambio. ¡A los presidentes! ¡A los presidentes! ¡A los presidentes! ¡Señor Lazo! ¡Muere con la fuerza! ¡Muere con la fuerza! ¡Señor Lazo! ¡No me corras! ¡No me corras! ¡No me corras! ¡Corre tu codo que te estoy grabando! ¡Señor Lazo! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡No me empujes a mí! ¡No me empujes! ¡No me empujes a mí! Estamos trabajando Señor Guillermo No me empujes a mí Me estás empujando vos a mí Señor Lazo Señor Lazo Señor Lazo Me deja pasar que me estás Déjame pasar nada más Lazo presidente 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 Me estás tirando contra la No me empujas a mí Quiero pasar Quiero pasar ¿Qué pasa? Me dio un camarógrafo Me dio un codazo Mercenaria ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ayúdeme por favor Encantado ¿Qué está pasando? Estamos trabajando La gente de seguridad Nos está buscando No hay nadie de seguridad aquí Si este señor es de seguridad No me diga que no Bueno dígale que no me empuje Entonces Yo no estoy haciendo nada Ayúdeme por favor ¿Qué es lo que quiere usted? Quiero hablar con el candidato Lazo Ah pero tiene que decirle a él pues Pero vea cuánta gente quiere hablar O sea Póngase a la fila Tuvo conocimiento De los hechos Y puesta en conocimiento La fecha del inicio de la investigación Y la prosecución de la investigación Con todo respeto Que usted se merece Y nos merecemos nosotros Pero sobre todo los ecuatorianos Domingo 2 de octubre Conoció el Ecuador Y el mundo entero La revelación de los papeles de Pandora ¿O acaso ustedes no ven las noticias? Respóndanme por favor Señora Asambleíse Con todo respeto La Fiscalía General del Estado Ha dado el inicio a la investigación previa En la fecha que le mencionaba ¿Cuándo? El 18 de octubre del 2021 O sea Se demoraron 16 días Para iniciar esta investigación Cuando la Fiscalía General del Estado Por tan solo subir un tweet A las redes sociales Inician allanamientos Actos urgentes Y detenciones Y en este caso Con esas revelaciones Que tienen delitos tan graves Que presuntamente incurrirían en delitos De testaferrismo De evasión de impuestos De perjurio E inclusive De enriquecimiento privado No justificado ¿Ustedes se demoran 16 días? Procedo, Eduardo ¿Qué respondieron, señor presidente? No, quiero que me diga ¿Por qué se demoraron 16 días? Señora Asambleíse Con todo respeto Como ciudadano ecuatoriano He explicado a usted Y como funcionario público La Fiscalía inició El 18 de octubre ¿Por qué se demoró 16 días? Díganle a los ecuatorianos O no puede contestarnos de eso Porque los ecuatorianos Necesitan saber la verdad Señora Asambleíse Con todo respeto Que se merece usted Y el pueblo ecuatoriano He dado respuesta A su pregunta Gracias, señor fiscal Señor presidente Que sepa el pueblo ecuatoriano La falta de acción De la Fiscalía General del Estado Pero sobre todo Que quede sentado En actas Que no existe Por parte de este Órgano La intención De darle la verdad Al país Ni también de colaborar Con la Asamblea Nacional Y con la Comisión De Garantías Constitucionales Muchas gracias Gracias El Pleno del Consejo Nacional Electoral Conoció y resolvió Por unanimidad Esto es Con cinco votos A favor De cinco consejeros Principales Negar la ofrección Presentada Por el Procurador Común De Alianza UNES Y calificar La lista de candidaturas Del binomio Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza Y Alfredo Enrique Borrero Vega Para la dignidad De presidente Y vicepresidente De la República Auspiciados Por la Alianza Entre el Movimiento Creo Listas 21 Y el Partido Social Cristiano Lista 6 Y consecuentemente Disponer Su inscripción Cierro comillas Y siguiendo la cronología El cuatro de octubre De dos mil veinte El Procurador Común De Alianza UNES Interpuso Ante el Tribunal Contencioso Electoral Un recurso Subjetivo Contencioso Electoral En contra De la resolución PLCNE 639 2020 Mediante la cual El Pleno del CNE Negó la objeción Presentada Al binomio Lazo Borrero Al respecto El catorce De octubre De dos mil veinte El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral Se pronuncia Mediante sentencia También Con votación Unánime Y determina Que Abro comillas Entre los múltiples Documentos Que acompaña En sesenta Sesenta Fojas Con excepción De los documentos Materializados De la página web De la superintendencia De compañías Valores y seguros Del Ecuador Fojas Doscientos seis A doscientos doce Que hace referencia A las actuales Accionistas De una compañía En el que el candidato Impugnado No consta Como tal El resto De documentos Corresponden A publicaciones De carácter privado Con declaraciones Imágenes Y gráficos Que no aportan Elementos De convicción Y de nexo De responsabilidad Que verifiquen Las afirmaciones Es del objetante Cierro comillas Además Analiza Se analiza En esa sentencia Abro comillas Y manifiesta Lo siguiente Abro comillas El candidato Presidencial Objetado En el trámite En sede Administrativa O sea En el CNE Dentro de los tiempos Previstos Y conjuntamente Con sus documentos Para la inscripción De su candidatura Presentó Los testimonios Auténticos De su declaración Juramentada En relación A no tener Ningún impedimento O inhabilidad O encontrarse Prohibido Para presentar Su candidatura Cierro comillas Tuvo conocimiento De los hechos Y Puesto en conocimiento La fecha Del inicio De la investigación Y la prosecución De la investigación Con todo respeto Que usted se merece Y nos merecemos Nosotros Pero sobre todo Los ecuatorianos Domingo 2 de octubre Conoció el Ecuador Y el mundo entero La revelación De los papeles De Pandora O acaso Ustedes no ven Las noticias Que atraviesa Ecuador Ante la espiral De violencia Narcotráfico Y las protestas Por la subida De la gasolina El presidente Guillermo Lasso Llamaba a defender La democracia En la Plaza Grande De Quito Frente a la sede Del gobierno Del país Esta mano Seguirá extendida Para un diálogo Democrático Pero si tenemos Que empuñar Con fuerza La constitución Para enfrentar A los golpistas Lo haremos Con decisión Con talante Y sin miedo La Fiscalía De Ecuador Abrió una investigación Previa contra el presidente Después de que el Excandidato presidencial Indigenista Yacu Pérez Presentara una denuncia Formal sobre los impuestos Pagados de Lasso Y de sus familiares Desde 2013 Cuando se presentó Por primera vez Como candidato presidencial Según datos De la investigación Periodística De los papeles De Pandora Lasso Habría controlado 14 sociedades offshore La mayoría Con sede en Panamá Las mismas Fueron cerradas Luego de que El exmandatario Rafael Correa Lograra la aprobación De una ley En 2017 Que prohibía A los aspirantes Presidenciales Y funcionarios públicos Tener empresas En paraísos fiscales Compañeros Que también Nos declaramos En estado de excepción En nuestras comunidades En nuestros territorios No se tolerará La presencia De delincuentes Donde existan robos De igual Aplicaremos Justicia indígena Pero tampoco Se permitirá El ingreso De la fuerza pública Que amedrenten A nuestras bases Muchas gracias Que viva la unidad Muchísimas gracias Agradecemos A todos y todas Que viva la unidad Que viva la unidad Que viva la unidad Que viva la unidad La lucha sigue, sigue Octubre vive, vive La lucha sigue, sigue La lucha sigue, sigue El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido Subtitulado por Jnkoil Gracias.